Porque no es necesario Pero nuestro amor Traspasa las barreras más grandes que pueden existir Y con alguna de los testigos te pregunto ¿Te quieres casar conmigo? De parte de tu sirena encantada Y con una mala sensación Y con una mala sensación ¡Para la persona que llegó! Que va a llenar mi corazón ¡Ahora viene el servicio! ¡Suscríbete al cuerpo! Esta lorita fue yo Y esta la puerta tuya fue yo Yo soy yo La puerta tuya fue yo ¿Qué pasa? ¿Qué opinas, Damesin? Saludos, Damesin ¡Para la persona! ¡Séñiga, rico, rico, piénsalo! Y la perfecta se ha echado el 개 Que va a llenar tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!